Un placer comenzar con la música en vivo en la noche de hoy para todos ustedes Muchísimas gracias para todos los amigos que vieron en la noche de hoy Un saludo para Rogelio, para Miriam que está por ahí Vamos a comenzar 100% en vivo Quiero ver todo el mundo bailando, bailando, bailando acá Pueden venir a bailar acá, hoy a la pista dice Y una noche de sexo contigo Y no me duele el corazón, solo los sentidos Y una noche de sexo contigo Y no te hacemos enamorar, se acaba en mi voz Y sé que tal vez esto te suegre a locura Pero hoy no quiero pensar Y quiero cabalgar al ser unido a tu cintura Y ya fue con tu bien de conocer Siento el despedido, ese placer Que la luna sea testigo de este amor dormido Y una noche de sexo contigo Y no me duele el corazón, solo los sentidos Y una noche de sexo contigo Y no te hacemos enamor, se acaba rendidos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Quiero palmas arriba, con las palmas Palmas, 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 palmas Sí, sí, está mi amiga allá en la barra Que me dio otra vez ¡Vamos arriba! ¡Sí! Con las palmas arriba y arriba y arriba ¡Oh! Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Así, así ¡Opa! ¡Cucucumbia! ¡Opa! Solo para vos, solo para vos ¿Qué te piensas? ¿Por qué lloras? Si me estabas haciendo tú a mí lo que yo te hago ahora Y te creíste que me engañabas Pero te equivocaste y yo estaba guardando la rabia Y te preguntaste porque yo no me hice una cena Decidí que lo mejor es la misma moneda ¡Con la misma moneda! ¡Dice! Ya te vas enterando amor Ya te vas enterando Con la misma moneda Pa' que vayas llevando Cuando duela en el corazón Vienes ser engañando Con la misma moneda Ya te vas enterando ¡Sí! ¡Muchas gracias! Así comenzamos con la música la noche de hoy Muchísimas gracias